Algoritmo para obtener la ecuación de una recta. ¿Cómo se hacen los coches? ¿Cómo se hacen los ordenadores? ¿Cómo se hacen las escaleras? ¿Cómo se hacen las cámaras de seguridad? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Alguien tiene que saber cómo se hacen? ¿Y cómo lo hacen a voleo? Veamos, cogemos esto, esto, lo cogemos, lo juntamos y ya está. Tienen unos procedimientos definidos para fabricar las cosas. Eso se llama ingeniería. Ingeniería. No es hacer las cosas a voleo a ver cómo salen. Tienen una serie de pasos y una serie de conocimientos necesarios para hacer algo que funcione. Y se sabe que si tú haces las cosas de esa manera te van a funcionar. Si la haces de otra te va a funcionar peor o no te va a funcionar. Y además se pretende que las cosas sean lo menos costosas posible, es decir, que no salgan caras. ¿Vale? Eso es ingeniería. Eso vale para los móviles. A lo mejor si los móviles no se usara ingeniería para hacerlo, pues estarían 10.000 euros. 10.000 euros un móvil, por ejemplo. Si no se usara ingeniería habría que coger... Venga, ¿dónde cogemos el cristal para la pantalla? Pues vamos a buscarlo. Y ahora vamos a ir a coger y vamos a hacer la placa de atrás. Y ahora vamos a hacer un micro-sip. Y tienen que hacer un micro-sip para cada móvil, ¿no? Eso se... Se ordena y se hacen fábricas de micro-sip para hacer siempre lo mismo el micro-sip. Porque si cada vez quieras un móvil y tienes que hacer un micro-sip distinto, estás muerto. Entonces todos los procesos se llaman ingeniería. Y luego está la artesanía. Que está muy bien. Es un arte. Tienes que tener arte para hacerlo. Vas aprendiendo de la experiencia y vas haciendo cosas. ¿Vale? Pero la ingeniería es mucho más barata que la artesanía. Para la artesanía tienes que tener una persona haciendo cosas manualmente. Ingeniería, usas máquinas y te sale mucho más barato. ¿Vale? Y usas otras herramientas. Entonces hasta ahora usted hace las cosas artesanalmente. Así es como enseña. Artesanalmente. Más o menos. Hazlo así. Más o menos. Y yo propongo un enfoque ingenieril de la educación. Que es hacer las cosas así. Uno, dos, tres, funciona. Uno, dos, tres, funciona. Y dejas hacer las cosas a ver si salen o no salen. Las cosas salen siempre si se sabe lo que se tiene que hacer. Y como se sabe lo que se tiene que hacer, vamos a hacerlas así. Algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Todos los problemas. O muchos de los problemas. No todos tienen un algoritmo, pero muchos problemas sí tienen un método para resolverlo. Y más en matemáticas. La matemática está basada en algoritmos. El método es para resolver problemas. ¿Cómo hago yo la ecuación de una recta? Un algoritmo tiene pasos. Uno. La dibujo. Dibujo los dos puntos. Si yo sigo estos pasos. Si digo, repito, si los sigo. Sin pensar. Cuando digo sin pensar es siguiendo los pasos escrupulosamente. Sin pensar si va a estar bien o no. Esto funciona. Está aprobado. Y se ha hecho miles de veces. Así que se puede repetir. Y funciona. Dibujo los dos puntos. Dos menos uno. Esto. Cuatro, cinco. Esto. Dos. Trazo la línea que los une. La línea recta. La recta que los une. Triángulo. Triángulo. Formado. Haciendo dos rectas paralelas a la oeje. Tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Cuento. La altura del triángulo. ¿Cuál es la altura del triángulo? Lo que mide de aquí a aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Cuento. La base del triángulo. Voy a haber puesto mido, cuento, porque yo cuento. Yo es que hago uno, dos, cinco. Miro el signo. Si la recta es así, es creciente y es positiva. Y si es así, es decreciente y es negativa. Y la pendiente es... El signo, que es lo que sale en el paso seis. Lo que sale en el paso cuatro y lo que sale en el paso cinco. En este caso sería... Más seis partido cinco. ¿Vale? Ocho. Sustituyo. Un punto y m. En la ecuación. Igual a mx más n. ¿Qué punto cojo? Por ejemplo, el cuatro cinco. Me quedaría... Si es igual a mx más n. Aquí me quedaría... Y que es cinco es igual a m. Que es seis quinto. Por x, que es cuatro. Más n. Y último paso. Despejo n. Aquí sería... Cinco igual... A veinticuatro quinto más n. Y n sería cinco menos veinticuatro quinto. Cinco por cinco es veinticinco menos veinticuatro. Un quinto. Y por último escribo la ecuación. Igual... A m. Que es seis quinto. Por x. Más n, que es un quinto. Y esto me vale también... Para meterse en un ordenador. Yo le puedo enseñar un ordenador a hacer esto. En ese se basan los programas de ordenador. Cada vez que cogeis un móvil... Lo usáis... Estáis usando algoritmos... Que ha programado alguien en el ordenador... Para que funcione. En el móvil. Programa. Software. Inteligencia. En inteligencia. Guarda la memoria de un ordenador. Y le enseña a hacer algo. Lo bueno que tiene el ordenador... Es que no se equivoca. Si le dice bien los pasos... No se equivoca nunca. Y lo hace súper rápido. Y como nosotros tenemos... Trescientos mil millones de neuronas... Que son... Tienen una capacidad de procedimiento... Miles de veces más grande que un ordenador. Si un ordenador lo hace... Nosotros lo hacemos antes.